¿Te has preguntado alguna vez por qué fracasan los emprendimientos y los negocios? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Mientras hay una carrera para decirte cómo hacer crecer tu negocio, quizás lo que poco se comparte es por qué fracasan esos negocios. Y hay un tema que nos está afectando a todos ahora y es el famoso coronavirus, la pandemia. Pero fuera de este caso excepcional que nos atacó esta vez en este periodo de tiempo, está medido y está comprobado que hay muchas razones ya específicas por las cuales la mayoría de los emprendimientos fracasan. ¡Pregunta Naranja! ¿Cuál crees tú que es la razón más importante por la que los emprendimientos y negocios fracasan? Entre las razones más comunes está el mal marketing. Muchas personas no tienen ni siquiera idea o conocimiento ni experiencia de cómo venderse bien. Tampoco se tiene un conocimiento claro sobre su modelo de negocio. La gente no sabe cómo costear su producto o servicio y tiende a sentir de que vende en grandes cantidades, pero al fin de cuentas vender no es utilidad. Que vendas no significa directamente que estés ganando dinero. Y otra razón importantísima es que hay gente que tiene la valentía de ignorar a sus clientes. No los cuidan, no los atienden bien y sencillamente dan por sentado que la gente, solo porque tú tengas un local abierto, tiene que llegar a comprarte. Y tarde que temprano te vence la competencia. Pero hay dos razones fundamentales y muy fuertes y muy comunes por la cual los emprendimientos fracasan. Una es no tener el equipo correcto. Ojo que no estoy hablando de tus colaboradores ni tus empleados. No estoy hablando de todas esas personas que tú contratas para que hagan algo para ti. Estoy hablando del corazón de tu emprendimiento, tus socios, tus llaves, tus amigos, de esas personas que comenzaron contigo el sueño de esa marca. Y si dices, no tengo esas personas, soy yo solo contra el mundo, por ahí empieza un pequeño problema. Los emprendimientos y negocios que son de una única persona, se les pone todo cuesta arriba. Y no estoy diciendo que no puedan ser posibles ni grandes ni muy exitosos, sino que el proceso de llevar a cabo esa idea y ese sueño se hace el doble de difícil. Por eso la gente se cansa, se resigna, pierde, acaba con sus fuerzas y sencillamente termina cerrando el negocio. La razón número uno de las grandes equivocaciones de los emprendimientos y los negocios es no tener clara su cuota de mercado. No saber si hay alguien o muchas personas interesadas en comprarte. Si no conoces a quién le vendes, entonces nadie te compra. Y no creas que porque otros ya lo estén haciendo, entonces la cuota de mercado se cumple. Porque allí tú tienes que tener un factor diferencial que te aleje de los que ya llevan tiempo haciéndolo. Que se note que hay una diferencia entre tú y el resto. Sea lo que sea tu emprendimiento, asegúrate de que hay muchas personas hambrientas de lo que tú vas a ofrecer. Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendona Uchaiba y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado porque siempre es un honor y un placer verte nuevamente para seguir aprendiendo de emprendimiento y negocios en una volumen naranja.